Este es para ti mi amor Me dices que nunca en tu vida debiste quererme Me dices que nunca mis ojos lloraron por ti Que nunca debiste fijarte en mi Que pierdes el tiempo queriéndome así Que se apagó ya la llama en tu corazón Has roto mi vida y me dejas con llanto y dolor Aunque no quiera yo sigo queriéndote No dejaré que se rompa el cristal No miraré el invierno pasar Nunca sabrás que mis ojos lloraron por ti Marioneta, tú me hiciste para ti Sin amor, sin corazón Un muñeco de cartón Marioneta, tú me hiciste para ti Sin amor, sin corazón Un muñeco de cartón Y para que lo goce y lo baile Nuestra gente norte, centro y sur del Perú Me dices que nunca en tu vida debiste quererme Me dices que nunca mis ojos lloraron por ti Que nunca debiste fijarte en mi Que nunca debiste fijarte en mi Que pierdes el tiempo queriéndome así Que se apagó ya la llama en tu corazón Has roto mi vida y me dejas con llanto y dolor Aunque no quiera yo sigo queriéndote No dejaré que se rompa el cristal No miraré el invierno pasar Nunca sabrás que mis ojos lloraron por ti Marioneta, tú me hiciste para ti Sin amor, sin corazón Un muñeco de cartón Marioneta, tú me hiciste para ti Sin amor, sin corazón Un muñeco de cartón Con alegría Con alegría Con salto Con el grupo 5 de esta noche Seguimos Sigue gozando Sigue gozando